Si tú te vas, no sé qué hacer. Si tú te vas, no sé qué hacer. Si tú te vas, no sé qué hacer. Means, if you leave, I don't know what to do. Now repeat after me. Si tú te vas, no sé qué hacer. Si tú te vas, no sé qué hacer. Si tú te vas, no sé qué hacer. Si tú te vas, no sé qué hacer.